El mundo árabe se luta por la muerte de la sociedad. El mundo árabe se luta por la muerte del líder egipcio Gamal Abdel Nasser, que supone un duro golpe para el nacionalismo árabe. En la música, las estrellas de rock, Jenny Joplin y Jimi Hendrix encuentran la muerte por sobredosis de droga, un creciente mal de la juventud contemporánea. En la Gran Bretaña, los Beatles se separan por las crecientes diferencias entre Lennon y McCartney, los genios creativos del grupo. En contrapartida aparece el álbum Get Gear, Jazz, Jazz Out de los Rolling Stones, el cual contiene los super éxitos Jumping Jack Flash y Hangtown Woman. En Medio Oriente, el terrorismo se recrudece cuando comandos árabes secuestran tres aviones y los hacen explotar en el desierto de Jordania. Son los inicios de 1971 y en África, un personaje grotesco instala un régimen de terror al protagonizar un golpe de estado en Uganda. Es Idi Amin Dada, excampeón africano de boxeo, de quien se dice es antropófago. En los Estados Unidos, veteranos mutilados de Vietnam arrojan sus medallas en la escalinata del Capitolio, como protesta contra la guerra de Indochina, no desean más glorias de este tipo. Los Rolling Stones presentan un clásico, Brown Sugar, grabado en sus propios estudios y que forma parte de su álbum Stick Fingers. También ese año, el líder de los Stones se casa con la modelo nicaragüense Bianca Pérez Morena, la atractiva Bianca Jagger. En el espacio, mueren de extraña manera luego de entrar a la atmósfera terrestre, los tres cosmonautas soviéticos que viajaban en la nave Soyuz 11. Al inicio de 1972, la comunidad económica europea se fortalece con el ingreso de Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca y Noruega. En Pekín se lleva a cabo el encuentro del siglo. Richard Nixon y Mao Tse Tung hacen historia. Inician una nueva época de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y China. En contraste, bombarderos estadounidenses atacan Vietnam del Norte, reactivando la violencia en la zona. Casi al mismo tiempo, el presidente Nixon visita oficialmente Moscú. En esos días, los Rolling Stones inician su séptima gira por los Estados Unidos y Canadá. El Tour suye Vancouver, la Colombia Británica, San Diego, Tucson, Albuquerque, Washington, Montreal y Nueva York. En Londres, Jesús se convierte en estrella de la música con la puesta en escena de la ópera rock Jesucristo Superestrella. Durante los Juegos Olímpicos de Múnich en Alemania, un comando palestino asalta al cuartel de los atletas israelíes con un saldo de 11 atletas y 5 terroristas muertos. En Estados Unidos, el Partido Republicano logra uno de sus mayores éxitos electorales de la historia con la reelección de Richard Nixon. Para 1963, la esperanza de paz en el mundo se hace patente cuando en el Hotel Majestic de París se firma el documento que pone fin, al fin, a la guerra de Vietnam, la guerra ajena. Durante ese año, el mundo cultural se viste de luto con la muerte de los tres grandes pablos, Picasso, Neruda y Casals. El mundo conoce una nueva vergüenza para la sociedad norteamericana, Watergate, el escándalo político descubierto por los reporteros del Washington Post, Bernstein y Woodward, que implica directamente al presidente Richard Nixon. En agosto, los Rolling Stones lanzan su tema, Angie, que alcanza los primeros lugares de popularidad. En este mismo año, los Stones realizan una exitosísima gira por Europa. Finalmente, Richard Nixon admite su complicidad en el caso Watergate y se convierte en el primer mandatario norteamericano en dimitir a su cargo. En la pantalla grande, Lucifer se lleva los Óscares con El Exorcista, un clásico del cine de terror. En diciembre de ese mismo año, Mick Taylor renuncia a los Rolling Stones luego de una considerable contribución al grupo. Es 1975 y la prestigiosa líder hindú, Indira Gandhi, está acusada de alterar los resultados de las elecciones en su país. Mientras tanto, en Medio Oriente, las diferencias entre árabes e israelíes no cesan y los fabricantes de armas se hinchan los bolsillos. Los Stones son nuevamente noticia al realizar su llamada Gira de las Américas. Al poco tiempo, oficiales de la Iglesia Bautista en Tallahassee, Florida, queman discos de los Rolling Stones y de otros grupos de rock por considerar su música inmoral y recurrente, apelando siempre a la carne. ¡Qué horror! En 1976, la intolerancia hace su aparición nuevamente. Ahora en Sudáfrica, con el cruel asesinato de 175 negros. Y la ficción siempre sigue siendo superada por la realidad. En China, se va un grande. Mao Zedong muere y 800 millones de chinos lloran su partida. En la Casa Blanca, un demócrata gana las elecciones. Se llama Jimmy Carter y vence a Gerald Ford, su republicano opositor. Es abril de 76 y los Stones lanzan a nivel mundial el álbum Black and Blue. Luego de 41 años, los españoles acuden nuevamente a las urnas para elegir a sus gobernantes. En la misma Europa, la Gran Bretaña celebra el Silver Jubilee, el jubileo de plata de la reina Isabel II en el trono. Los actos más solemnes se desarrollan en Londres. En contraste, el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, es multado por una corte de Londres por posesión de drogas. En Nueva York, un gran apagón ocasiona saqueos, asesinatos y desmanes de todo tipo en la llamada Noche de los Animales. El rey ha muerto. Elvis se queda dormido para siempre. También se va a Charles Chaplin, el eterno Charlotte. Nace en 1978 con fuego en Medio Oriente. Yacer Arafat, líder de la OLP, amenaza con liquidar los intereses norteamericanos en todo el mundo árabe. En ese mismo año, nace en Inglaterra Louis Brown, el primer bebé de Proveta en el mundo. En contrapartida, el Papa Paulo VI fallece luego de 15 años de pontificado. Lo sustituye Albino Luciani, el Papa de la Sonrisa, quien 33 días después muere en su cama de manera repentina y todavía inexplicable. Aparece entonces el cardenal polaco Karol Wojtyla, Juan Pablo II, el primer Papa no italiano en 455 años de historia. Mientras tanto, los Rolling Stones sacan al mercado el álbum Some Girls, en cuya portada aparecen estas muchachas llamadas Lucille Ball, Raquel Welch y Liz Taylor, quienes amenazan con demandarlos. Finalmente, la disquera cambia la portada. En Nicaragua se recrudece la lucha sandinista. En Campo de la Opa, en los Estados Unidos, los líderes de Egipto e Israel firman un histórico acuerdo de paz para Medio Oriente. En los albores de 1979, el Shah Mohammed Reza Pahlavi es derrocado por la revolución islámica liderada por el Ayatollah Ruyolah Khomeini, quien así muestra su rostro severo al mundo. En la Gran Bretaña, Margaret Thatcher, la dama de hierro, toma posesión como primera ministra. Con el tiempo, el mundo conocería de sus valientes decisiones. En Norteamérica, los Stones actúan en beneficio de los invidentes en el concierto para los ciegos de Canadá. El ejército nicaragüense de Anastasio Somoza no respeta a la prensa precisamente. Asesina, artera y brutalmente al periodista estadounidense Bill Stewart. El mundo es testigo del crimen a través de la televisión, y este hecho marca el principio del fin de la tristemente célebre dinastía Somoza. En el deporte, Bjorn Borg es el amo del tenis al hacer historia al ganar por cuarta ocasión consecutiva el torneo de Wimbledon. Estos son los años 70, años en los que la violencia parece haber sido una constante, de la que los Stones no podrían sustraerse. Aunque finalmente logran consolidar su fama en todo el planeta. Son los años 70 y son también los años de los Rolling Stones.